Thunderfool, firma que naciese de la alianza de Zoink e Image and Form Games, continúa fortaleciéndose, y es que la semana pasada anunciaron la adquisición de Rising Star Games. Este publisher con 14 años en la industria ha estado detrás de la distribución de títulos como Deadly Premonition, Harvest Moon, Shantai and the Pirate Curse y recientemente Steam World League 2 de Image and Form Games, marcando un precedente de ambas compañías trabajando juntas. Thunderfool tiene dos metas, la primera es colaborar entre sus estudios para desarrollar mejores juegos y la segunda es utilizar su experiencia para ayudar a otros estudios indies a la hora de publicar, y esta adquisición los ayudará justamente a eso. Poniendo un punto final a la polémica de We Happy Few en Australia, el pasado martes la comisión de clasificación se reunió y finalmente eliminó el veto contra el juego. We Happy Few consiguió un rating de 18 años en adelante, y de esta manera será distribuido en la región. Darwin Project para Xbox One es oficialmente gratis, igualándose así a la versión de PC. Desde el pasado miércoles los usuarios de la consola de Microsoft pueden descargar de manera gratuita el título que combina los géneros de Battle Royale y Survival. En Darwin Project debes recolectar madera y cuero para hacer fogatas y otros artefactos y así evitar congelarte. Claro, tratando siempre de dejar la menor cantidad de pistas para que tus enemigos no te encuentren. Es como estar en los juegos del hambre bajo cero. Tras seis años de desarrollo, el tercer título del estudio de Baltimore, BitKit, finalmente tiene fecha de lanzamiento. El altamente esperado Casm llegará el próximo 31 de julio. Casm es un metroidvania con elementos roguelite en donde encarnas a un joven soldado llamado Dalton. Tu misión será investigar un pequeño poblado minero que se ha visto afectado por actividades, paranormales. A continuación, nuestra selección de lanzamientos para esta semana. Dalton El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!